William Martínez era un soldado barranqueño que murió el pasado mes de febrero en la guerra de Ucrania. Su madre, Xiomara Vázquez, aún en medio del dolor por la pérdida de su hijo, ha hecho gestiones y actividades para reunir fondos con el fin de conseguir llegar hasta este país en donde le dicen podría recibir los restos de su hijo. Estoy haciendo un bingo bazar para el día 22 de junio en el barrio Primero de Mayo, Grupo F, en la cancha del Grupo F, para reunir fondos porque necesito entrar al país de Ucrania para poder repartirar restos de mi hijo. Actualmente planea realizar un bingo con el que busca reunir fondos para lograr los recursos. Son más de 30 millones de pesos los que requiere esta mujer para lograr este viaje. Otra persona que ya estuvo me dijo que se gastó 33 millones en estar allá el tiempo que debo estar para poderme traer a mi hijo en cenizas. Si usted quiere apoyar a esta mujer puede ubicarla en el número 321-330-4780 para adquirir sus cartones. Mientras tanto, Xiomara insiste en realizar este largo viaje. Determina cada detalle que debe tener en cuenta para llegar hasta Ucrania, desde el amor de una madre que desesperada desea llegar a su casa con los restos de su hijo muerto en una guerra de la que poco conoce.